Y le cuento que las instituciones de tecnología financiera, las fintech, están creciendo cada vez más. Y con el fin de generar mayor confianza en los usuarios de estas plataformas, fue que se aprobó el pasado 9 de marzo la ley fintech. A fin de fortalecer esta ley, el pasado 10 de septiembre, aquí se lo informamos, se publicaron las disposiciones para regular a las fintech en México, lo que conlleva nuevos retos para este sector. Es el tema de hoy, lo vamos a platicar con Mari Carmen García, socia de asesoría en Administración de Riesgos Financieros de KPMG en México. Ella está aquí conmigo en la cabina. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Saludos a toda tu audiencia. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para platicar de este tema tan actual y que sin lugar a duda está cambiando todo el tema de los servicios financieros. Encantados de recibirte aquí, Mari Carmen. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que dan a conocer ustedes a sus clientes y qué es lo que debe saber nuestra audiencia sobre estas disposiciones publicadas el 10 de septiembre pasado y en general sobre la ley fintech? Excelente. Antes que nada, permíteme darte un pequeño antecedente acerca de estos modelos de negocio tan innovadores. Primero, en la crisis del 2008, que como bien sabes, Pascal, esta semana se cumplieron 10 años de esta crisis, surge un grupo de emprendedores que realmente al tener desconfianza en las instituciones financieras y apalancándose en tecnología financiera, empiezan a desarrollar nuevos modelos de negocio, estos modelos de negocio que son realmente innovadores y que realmente están cambiando la forma de hacer negocios en el sistema financiero. Este, se da, el acelerado crecimiento de estos nuevos modelos de negocio financieros basados en nuevas tecnologías como son las denominadas fintech, conllevan a establecer regulaciones que permiten definir los marcos en que estas deben de operar. Lo importante de esta ley es que está queriendo garantizar, o su objetivo es garantizar la estabilidad del sistema financiero y mitigar los riesgos derivados de su operación. Es importante, como antecedente, decir que algunos de los factores que están potencializando el desarrollo de estos negocios es, primero que nada, el desarrollo tecnológico que ya te había mencionado. En segundo lugar, la penetración de internet, que actualmente 50%, en el 2017, 48% de los usuarios a nivel global utilizaban este tipo de internet, y así como el uso de dispositivos móviles. También considero importante recalcar que el 69% de la población en el 2007 tenía acceso a servicios financieros, y se pretende que en el 2020, el 89% de la población ya acceda a estos servicios financieros. Bueno, como bien lo mencionaste, Pascal, anteriormente, el 9 de marzo fue publicada la ley fintech. Esta ley regula las instituciones de tecnología financiera en México, siendo México el primer país en América Latina en generar este tipo de regulación. Eso es importantísimo. O sea, estamos por delante de otros países en México. Así es, en América Latina, así es, por supuesto. El 10 de septiembre se publica todo el tema de la regulación secundaria, y en esta regulación secundaria su principal objetivo es regular los servicios financieros que prestan dichas instituciones de tecnología financiera, su organización y su funcionamiento. Y los principios que la rigen principalmente son la innovación y la inclusión financiera, así como la promoción de la competencia, la protección al consumidor, la preservación de la estabilidad financiera, la prevención de operaciones ilícitas, y lo que es la neutralidad tecnológica. Esta regulación se centra en distintos temas, principalmente yo voy a hablar de cinco temas, Pascal, ¿sale? Adelante, adelante, por favor. Primero que nada, lavado de dinero. Yo creo que el regulador le está poniendo mucho foco en este tema de lavado de dinero, donde se está fijando un marco normativo en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. De esta manera se establecen requerimientos mínimos para estas instituciones, para que se evite que este tipo de instituciones sean utilizadas como vehículos para la comisión de dichos ilícitos. ¿Cuáles son las principales acciones? Primero, identificar cuáles son aquellos riesgos derivados de estos temas. Que estas instituciones cuenten con sistemas que les permitan monitorear operaciones inisuales, se pretende que tengan un oficial de cumplimiento que esté certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y temas de conoce a tu cliente y conoce tus datos, ¿no? Ya estamos hablando mucho del tema de datos. Obligaciones ya muy concretas para evitar el lavado de dinero. Obligaciones totalmente concretas, y yo creo que viene bastante específico. Y el tema, segundo punto, el enfoque basado en riesgos. El objetivo del regulador es que estas instituciones realmente permitan, cuenten con marcos que permitan gestionar sus riesgos de una forma eficiente. Sí. ¿No? Riesgos derivados, obviamente, de su operación, ya sea productos, servicios, clientes, zonas geográficas, canales de envío, de distribución, y todo lo que es la infraestructura tecnológica. Asimismo, deberán de contar con un plan de continuidad, con el fin de garantizar el tema mínimo de disponibilidad. Muy bien. Tercer punto. Sí. Límites de operación. Para las instituciones de fondeo colectivo se fijan límites para los proyectos a financiar, así como los inversionistas que pretenden financiar dichos proyectos. Y los límites en el monto para operaciones en efectivo, y únicamente con cuentas establecidas en banca tradicional como origen. Muy bien. Cuarto punto. Sí. El tema de capital. Se fijan capitales mínimos, donde el capital mínimo es de 500 mil unidades de inversión, cuando hayan sido autorizadas para realizar solamente un tipo de operación en moneda nacional. Y 700 mil UDIs, cuando estén autorizadas para operar dos o más tipos de operaciones, y se opere con activos virtuales. ¿Ok? Y el último punto, el quinto, que es Open Banking, y que no es menos importante, las entidades financieras podrán intercambiar información en beneficio de sus usuarios finales. Es decir, se va a utilizar... Transparencia. Sí. Y se va a utilizar también este tipo de información, se va a utilizar para realmente generar nuevos productos, mucho más personalizados. Como tú sabes, estas instituciones están totalmente centradas en el cliente, y yo creo que ese es un diferenciar tremendo y una de las principales fortalezas de las fintech. Muy bien. Mari Carmen, bueno, ¿dónde puede obtener nuestra audiencia más información? Sobre la ley fintech y sobre las disposiciones que se publicaron al respecto hace apenas unos días, el 10 de septiembre. Con mucho gusto, Pascal. Para consultar sobre este y otros temas de negocio, los invitamos a visitar nuestra página kpmg.com.mx o llámenos al 01-800-292-KPMG. También los invitamos a visitarnos en redes sociales como es KPMG México, KPMG... En Twitter, KPMG México, KPMG MX en YouTube. Perfecto. Un último mensaje, por favor, Pascal. Por supuesto, adelante, por favor. El reto hoy para todas estas instituciones es allegarse la experiencia necesaria respecto a temas de gestión de riesgos, de lavado de dinero, las alianzas con las instituciones financieras que realmente están muy empapadas de estos temas y allegarse de tecnologías como son las RECTEC, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Y para ello, acercarse con los expertos de KPMG. Por supuesto. Gracias. Gracias, gracias, Pascal. Mari Carmen García, socia de asesoría en administración de riesgos financieros de KPMG en México.